La obligación de colocar los octógonos en cada producto envasado que se vende en el mercado es un llamado de alerta para que nos preocupemos por una mejor alimentación en el caso de las grasas saturadas vale precisar que se necesitan por persona 30 por ciento de grasas hay grasas buenas y malas y dentro de esas malas están las grasas saturadas entonces qué significa grasas saturadas tú alguna vez has tenido a frito por ejemplo una carnecita y luego te ha sido hacer algo y dejaste enfriar el aceite entonces regresaste y ves cómo se pone todo jabonoso no es el líquido que tú echaste como aceite ahora se convirtió en jabón en sólido ese sólido tú tienes su arteria así no su arteria tiene una luz entonces ese sólido se va pegando en cada una de las arterias conforme vas comiendo vas comiendo más llega un momento que obstruye el arte entonces no dejas pasar a la sangre qué pasa si tú encima tienes hipertensión arterial qué significa hipertensión arterial la sangre como es líquido fluye a una velocidad constante pero cuando hablas de hipertensión arterial la sangre fluye más rápido entonces imagínate un líquido fluyendo rápido imagínate una manguera fuerte no y que no tenga por dónde pasar entonces ahí es donde se producen los infartos el mensaje del octógono es evitar el consumo excesivo lo recomendable es consumir grasas saturadas hasta un 10 por ciento de su alimentación excesivo es más de lo mínimo no por eso por ejemplo por cada 100 gramos solo 6 gramos de grasa saturada debemos consumir todo producto que tú encuentres que dice alto en grasa saturada quiere decir que ha pasado el mínimo de grasa saturada que puede y eso puede hacerle daño a tu organismo que vamos a ir haciendo construyendo las arterias poco a poco hasta que se construye completamente no y producen los infartos esa es la razón por la cual dice evitar este perdón evitar su consumo excesivo ya lo sabe está en sus manos elegir su alimentación y prevenir enfermedades con la ayuda de los autógrafos